Antes del partido para los que se van conectando y pueden usar el hashtag Liga1BetsonPorGolPerú, Jaime, que Ronnie Rebollar ha salido en este análisis como cuarto entrenador que más permanece en su cargo, el cuarto entrenador de Sudamérica, el único que figura de Perú, más allá de su nacionalidad, digo, en el fútbol peruano. El ranking lo encabeza Marcelo Gallardo con 8 años y 10 meses y en el caso de Ronnie Rebollar en el cuarto lugar con 3 años y 7 meses, desde el ascenso de lo que fue la Copa Perú. Ronnie Rebollar entonces larga estadía, siguiendo un proceso, el equipo de Huánuco camino a lo que tendría que ser una clasificación mínimamente importante.